Un penthouse en la zona residencial de San Miguel, un autodeportivo, vacaciones familiares a los mejores balneáneos del Perú como Punta Sal, Mancora y Bichayito, compras de ropa, accesorios y calzados en el Yoki Plaza, almuerzos y cenas en los restaurantes más top de la capital como Cala, Amoramar y Maido son los lujos que tiene Josemir Bayón siendo capitán de Alianza Lima, siendo uno de los jugadores más representativos y queridos por todo el pueblo blanquiazul, Gracias a sus destacadas actuaciones en las últimas temporadas, el experimentado volante disfruta de una gran estadia en Lima, al lado de sus seres queridos, que siempre lo han apoyado a lo largo de su trayectoria deportiva y lo han aconsejado en la gran mayoría de decisiones que ha tomado para tratar de sobresalir en el deporte, A través de sus redes sociales oficiales se pueden ver las distintas publicaciones e historias que normalmente realiza cada vez que se toma unos días libres o cuando tiene vacaciones y las disfruta al lado de los suyos, viajando a los mejores destinos turísticos del Perú como son los reconocidos balnearios del norte, almuerzos y cenas en los mejores restaurantes de la ciudad, Además cada vez que salen los entrenamientos de Matute, se eleva en un lujo uso deportivo de última generación que deja impactados a todos los periodistas que siempre buscan alguna declaración, mientras que el buen vestido también forma parte de su día a día teniendo consigo a las marcas más reconocidas a nivel internacional, por lo que es una persona que le gusta estar acorde a la imponente moda europea, Todas estas vivencias le han generado diversas reacciones en las redes sociales, en las que normalmente es felicitado por todos sus seguidores, por todos los logros que viene realizando en el último tiempo y que le ha servido para destacar en uno de los clubes más grandes del país, El hecho de haberse convertido en un gran referente en el club íntimo y ser reconocido como uno de los pilares más importantes en el esquema de juego del DT Carlos Bustos, genera que la hinchada reconozca a Bayon como una de las revelaciones al margen que temporadas anteriores ha definido importantes camisetas, entre ellas la de Sporting Cristal, club en el que salió campeón en dos oportunidades y una fue ante Alianza Lima, pero la hinchada ya no recuerda estos momentos y desde hace algún tiempo lo catáloga como el gran capitán que el plantel íntimo necesita, por ello es que uno de los jugadores que mejor salario percibe y gracias a ello es como puede darse ciertos lujos y como dirá es que quizá el común de las personas en la ciudad no podría darse por el alto costo que ello amerita, mientras que en el aspecto futbolístico Josep Mirbayón viene entrenando a full durante los entrenamientos en Matute, el experimentado volante es consciente que la competencia en el equipo íntimo para el 2022 está muy reñida y que hay jugadores en su posición que tranquilamente podrían ser titulares, por el tener dos competencias a la vez a partir del mes de abril, las oportunidades de alternar con más frecuencia son mucho más factibles por la constante rotación que estaría pensando implementar el DT Carlos Bustos, y de esta manera es que Bayón es reconocido como uno de los mejores jugadores de Alianza Lima y de toda la Liga 1, por lo que también espera ser nuevamente considerado por Ricardo Gareca para la selección peruana de cada la fecha doble de marzo rumbo a Qatar 2022. ¿Y tú qué opinas? ¿Conocer los lujos de Josep Mirbayón siendo capitán y referente a Alianza Lima? Te leemos en los comentarios, dale like y siguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.